Oye niña, no seas tan celosa Dedicada para todas las celosas Anoche vi una mulata, mi mujer sediento Pues dice que soy un zorro y eso no lo aguanto yo Es verdad que la mulata me desvió la atención Con ese cuerpo que para a cualquiera el corazón Ay mi madre que problema, me he buscado con mi esposa Resulto ser una fiera, me dice que está celosa No te preocupes mi vida, yo te regalo una rosa No te pongas agresiva, no te va a dar una cosa Oye Es verdad que la mulata me desvió la atención Con ese cuerpo que para a cualquiera el corazón No te preocupes mi vida, yo te regalo una rosa No te pongas agresiva Oye Cuida tu azúcar muchacha Niña, relájate, no seas tan celosa Niña, relájate y gobera Niña, relájate y gobera Niña, relájate y gobera Oye y yo pensaba que era Niña, relájate y gobera Niña, relájate y gobera Ni bombón ni caramelo Ni galleta ni galleta ni nada Relájate, relájate y gobera Niña, relájate y gobera Eso la mente de mi